Y bueno, acá estamos, como vos decís, con novedades. Habíamos decidido en el día lunes seguir trabajando con un cupo limitado de personas adentro de la biblioteca, pero la verdad es que se hace bastante difícil, dado que la biblioteca, bueno, vos sabés que se trabaja mucho, entra mucha gente, por el tema de los trámites, por los libros, los niños que no están yendo a la escuela, vienen y pasan la tarde acá, y como que se está haciendo un poquito complicado manejar ese tema, la cantidad de gente. Por lo tanto, la comisión ha decidido que hoy a la tarde ya estaría cerrada la biblioteca hasta el 31 de marzo. Posiblemente nosotros bibliotecarias vengamos a trabajar adentro, puertas cerradas, porque siempre hay un montón de trabajo para hacer, pero la atención al público no va a ser. Este es un mes crucial para todos aquellos amantes de los libros, amantes de la lectura, porque comienzan las distintas ferias regionales del libro, la gran feria nacional, donde siempre han estado presentes de una u otra manera, trayendo lo último en cuanto a títulos, autores, inclusive hasta los mismos socios, es como que proponen algún autor determinado o alguna temática determinada y siempre se intenta estar de acuerdo a los tiempos que corren. ¿Qué ha pasado con respecto a esto? Sí, sí, es verdad. La verdad que teníamos un montón de proyectos y cosas para trabajar ya, ya desde ya. Por ejemplo, el 28 de marzo teníamos un encuentro y capacitación en La Carlota, que obviamente se ha suspendido, el viaje a Buenos Aires de la Feria del Libro también suspendido, porque la feria directamente no se hace, aparentemente. Nosotros teníamos para el mes de abril un encuentro de bibliotecas del sur de Córdoba, que habíamos sido seleccionados por CONAVIP para hacer acá una biblioteca nuestra. Bueno, se comunicaron esta semana, que va a pasar para después del invierno. Así que, bueno, todo lo que veníamos planificando y lo que estaba para hacer de inmediato, está todo suspendido. Lo único que seguimos en pie, digamos, pero entre comillas, es el tema de la asamblea, que es el día 26 de marzo, porque eso tiene un costo que ya lo hemos pagado, que es bastante elevado, son 15.000 pesos, que para la biblioteca es un montonazo. Y, bueno, hasta ahora de personería jurídica no nos han dicho si se prorroga o no. Lo que sí está la contadora averiguando, a ver de qué manera se puede hacer, si se puede hacer online para no juntar gente acá en la biblioteca, si se puede hacer con dos o tres personas solamente de la comisión, de qué manera podemos, como para que no estar todos acá. Por ahora la asamblea se haría, pero ya te digo, es un día a día. Está bien, esto nos permite suponer, más que suponer, afirmar que también se van a ver modificadas las fechas de los talleres. Había muchos que empezaban en abril, había otros que ya estaban tomando su matrícula y esto ha quedado suspendido, ¿verdad? Bueno, hay talleres que ya habían comenzado, como el de inglés, que se suspendió, ya habían hecho la primera clase. Los demás talleres comenzaban todos en abril y bueno, ahora veremos, a ver, nosotros en abril se supone que volveríamos a trabajar, siempre y cuando, depende como esté todo, y ahí vamos también a ir viendo. Las inscripciones las vamos a seguir tomando mediante vía online, o sea, con los teléfonos nuestros de Silvana o mío, con el Facebook de la biblioteca, el Instagram, el correo electrónico, o sea, el que quiera, se puede anotar, nosotros vamos a seguir tomando nota, nada presencial, todo vía online. Bien, habrá que adaptarse entonces a estos tiempos tristes que corren, donde uno de los factores de riesgo potencial es la concentración de gente, por eso lo hablábamos en el día de ayer, como esto se va viviendo minuto a minuto, ya no es más día a día, ustedes nos decían, bueno, vamos a permitir tres personas nada más. Hoy por hoy ya tenemos que decir que van a cerrar las puertas, esperemos que estos días pasen rápido y en abril podamos sí venir a hacer una nota de color de esas que nos gustan, con talleres, con gente, viviendo la biblioteca y dándole vida. Me imagino, María Elena, y no es para darte un golpe bajo, pero lo que va a ser para ustedes dos con Silvana, tener que estar trabajando acá en el más absoluto silencio, cuando nuestra biblioteca se caracteriza por ser una biblioteca hablada, charlada, activa. Claro, viste que yo siempre fui de la idea que las... Yo soy lo contrario de las bibliotecas silenciosas. Nuestra biblioteca nos gusta que haya vida, que haya talleres. Si los libros están desordenados, mejor, porque quiere decir que entró gente que buscó, que miró. O sea, me encanta. Sí, es muy duro también el saber que los lectores, nuestros socios, en estos días en su casa van a necesitar libros, van a querer tenerlos. Y bueno, nosotros no se los vamos a poder brindar. Pero bueno, lamentablemente esto nos está superando, esta situación. Y la verdad es que debemos cuidarnos todos, guardarnos, quedarnos en casa, tratar de no salir. Nosotros posiblemente vamos a hacer el intento de venir a trabajar a puerta cerrada, pero siempre y cuando, si vemos que esto sigue sumándose, obviamente que también nos quedaremos tranquilitas en casa. Así que bueno, es una pena, pero sí, es lo que está pasando hoy.